La verdad que un día bastante agitado con esta entrevista que estuvimos desde esta mañana iniciando con el gobernador, con la empresa BID, cuyo contacto lo hizo el gobernador en la ciudad de Panamá. Están muy interesados en radicarse en la provincia de Jujuy y es una cuestión que tenemos que aprovechar y hemos tenido una serie de reuniones para informarle de las distintas áreas de negocios en las cuales están interesados, tanto en el litio como en energía solar también y como en la zona franca y ahora visitando por último la zona franca y ya mañana seguramente van a tener una visita a los salares y a Cauchari para terminar su visita en Jujuy. Gracias. 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 Gracias.